El día de hoy vamos a trabajar el lenguaje y vamos a escuchar y vamos a aprender sobre la fábula del león y el ratón. Pongan mucha atención. En un bosque vivía un ratón bastante miserable. Le temía tanto al zorro, al lobo y hasta a sí mismo. Que si el viento soplaba y una rama se rompía, rápidamente buscaba un agujero para esconderse. Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él. ¡Mira lo asustado que está! ¡Incluso le temes al viento! ¡Está tan asustado! ¡Está tan asustado! Un día, el ratón se hizo de valor y fue a ver al rey de la jungla, el león. El león acababa de terminar su almuerzo. Él estaba tomando una siesta frente a una cueva. Todos los amigos del ratón estaban curiosos sobre lo que él había planeado. El ratón comenzó a trepar por la cola del león. Él se puso de pie sobre el lomo del ratón y, con una mirada muy orgullosa en su rostro, posó para sus amigos. Aunque estaba muy asustado, estaba haciendo todo lo posible para no aparentarlo. Justo en ese momento, el león se despertó. Y mientras sacudía su pelaje, el ratón se cayó. El ratón y el león se encontraron cara a cara. Todos los otros animales estaban muy preocupados. ¡Oh no! ¡El león se tragara al ratón! ¡Qué nervio! ¡Qué valor! ¿Qué estás haciendo en mi espalda? ¿Rey de la jungla? Por favor, no me comas. Soy el más asustado y el más vulnerable de todos. Paso mi vida temblando de miedo. Incluso si una hoja cae de un árbol, tengo miedo. ¡Estoy harto de esto! Quiero deshacerme de este miedo. Eres el rey de esta jungla. Con un solo rugido, todos los animales te temen. ¿Considerarías tomarme bajo tu custodia? El león escuchó al ratón en silencio. El ratón se preguntaba cuál sería su respuesta. ¿Y por qué debería ayudarte? Dame una buena razón de por qué no debería comerte. Tu ayuda será devuelta, lo prometo. Quieto, tal vez algún día te ayude. Tan pronto como el ratón terminó lo que tenía que decir, el león rugió fuertemente. ¿Cómo podría un ratón tan pequeño como tú ayudarme? Pero al ver que el pequeño ratón temblaba frente a él, el león decidió no comérselo. Gracias a Dios estoy satisfecho. Ahora sal de mi vista. El ratón corrió y se escapó de allí. Al observar todo lo que sucedía desde lejos, los amigos del ratón quedaron realmente sorprendidos. Pasó un tiempo y el león se puso hambriento mientras paseaba por el bosque. Pero no pudo ver la trampa de los cazadores. ¡Y cayó en ella! Estaba colgado en el aire, en la gran red. Trató de liberarse de la red, pero no pudo hacerlo. Era el rey del bosque, por lo que si gritaba pidiendo ayuda, lo humillaría. Y todos los cazadores lo escucharían y vendrían a buscarlo rápidamente. Sin opciones, comenzó a esperar. Mientras tanto, los otros animales que vivían en el bosque observaban al león. Pero nadie podía atreverse a acercarse a él. Al pasar, el ratoncito vio al león y decidió ayudarlo. Él fue directamente al lado de él. Comenzó a trepar la larga cola del león y cuando alcanzó la red, comenzó a masticarla. En ese momento, el conejito vino corriendo junto a ellos. ¡Oye, amigo, date prisa! ¡Los cazadores están llegando! Los otros animales que estaban reunidos alrededor de repente comenzaron a correr cuando escucharon la palabra cazador. Pero el ratón siguió masticando con persistencia. Al final, la red se rompió y el león cayó y se escapó. ¡Vamos! ¡Salta sobre mi espalda! ¡Salgamos de aquí! El ratón saltó sobre la espalda del león y se escaparon de ahí. ¡Exhausto! El león llegó frente a su cueva. Se arrodilló y el ratón saltó. Cuando me dijiste que algún día podrías ayudarme, te subestimé. Pensé que eras un pequeño ratón sin uso alguno. Pero tú me salvaste la vida. Gracias. Es un placer, mi rey. Ya no tienes que tenerme miedo. De hecho, no necesitas temer nada porque eres un ratón muy valiente. Si yo soy el rey de la jungla, de ahora en adelante eres mi valiente príncipe. El león y el ratón comenzaron a reír. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los animales que observaban desde lejos lo que había sucedido salieron y le aplaudieron al valiente ratón. El león y el ratón se convirtieron en mejores amigos y el bosque vivió en paz para siempre. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a recordar, vamos a pensar sobre lo que nos enseñó esta fábula y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Cómo era el ratón? ¿Qué le sucedió al león? ¿Cómo ayudó el ratón al león? ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula? Y finalmente vas a hacer un pequeño video y me vas a contar qué es lo que pasó al inicio de la fábula en el desarrollo y en el final de la historia. ¡Espero tu video!